Señoras y señores, un número uno y disculpido, con ustedes, Pablo Ponza. Buenas noches a todos, ¿cómo está el Departamento del Verde y señores? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a todos. Aquí comienza la fiesta, aquí comienza edición, el artista que sigue recorriendo, Santiago Estero y el Donde y la Viz. Aquí comienza el show conmigo, esto es Pablo Ponza, Pablo Ponza para ustedes. Vamos a ver abajo, mi gente de las flores, saludos para ustedes campeones. Venga, 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 aquí comienza el show, aquí comienza la fiesta, vamos. ¡Eso! Los invitamos a bailar, a correrse del entrado un poquito. Vamos, vamos, vamos. ¡Sí, señor, sí, señor! Buenas noches a todos, ¿cómo está la gente de las barras? ¿Cómo están los amigos, las familias de Jerez? ¡El saludo para ustedes! ¡Santo Nugares! ¡Arriba, santo Nugares, venga! ¡Santo Nugares, venga! Allá están los trangos, los más tomadores, ganadores del campeonato. El KELU, más famoso que nunca. Es el que pone la plata, no va a ver. ¡Esta, esta, esta! Se pone linda la bailanda, se pone linda la fiesta, señores. Despacio en la entrada, a correrse, a correrse. Y comenzamos a enganchar, comenzamos a enganchar. No da la melodía, estira, fuerza. Arriba, se apucay, señores, vete, vete. ¡Opa, opa, opa! ¡Arriba, opa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos los trangos de Garza! ¡Santiago, les espero! ¡Ahí está el saludo! ¡Que se han venido esta noche también! Para compartir junto a los trangos, Sonido Norte, Dios García, Pablo Pobonza y José Ruiz. ¡Ahí está el saludo, ahí está el saludo! ¡Sapucay, sapucay, no va! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Ay, que alegrar los corazones, yeh! ¡Espasos tomadores! ¡Oigan, no va! ¡Veta! ¡Hace en el fondo, los sango, la cantina! ¡Aguante la cerveza esta noche! ¡Aguante el vino, aguante el ferné! ¡Vamos, todos, todos! ¡Ponele! ¡Vale, pincho, viejo, no va! ¡Y lo veo con ganas de bailar al amigo Adrián Moreno, che! ¡Eso, eso! Grabando en vivo, Sonido Norte, esta hermosa noche, esta hermosa fiesta también. ¡Vamos, todos, vamos, vamos! Edgardo, el hombre que se encarga de la filmación. ¡Ahí va! ¡Continuamos, continuamos! ¡Enganchamos, enganchamos para ustedes! ¡Lo mejor de Santiago está aquí en el escenario! ¡El artista número uno! ¡Arriba, Zapungay! ¡Eta, eta, eta! ¡Sonido Norte! ¡Eso me gusta, eso me gusta! ¡Que bailen las chicas de las peores! ¡La familia Barrera, el saludo! ¡Ahí está Braulio! ¡Y todos los chacos del comedor de rey, aguante, guachana! ¡Arriba! ¡Linda noche, linda noche! ¡Para bailar, para bailar, para bailar, tomarse todo! ¡Arriba esos corazones, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Cantamos! ¡Lambucá! Comenzamos a cantar ¡Cantarle al amor! ¡Para mujeres bonitas esta noche! ¡Canta la voz romántica de Santiago, les espero! ¡Aquí está! ¡Romántico con excelencia para ustedes! ¡Sí! ¡Este es Pablo Pobonza! ¡Cantamos un clásico! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, bueno, dice! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan duro hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, así tú lo has querido Dice, pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Dejarte libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque ha mirado y no te pueda ver Como mi mujer Y que siga, que siga, que siga la fama Y que siga, que siga la jona Porque aquí está la melodía Que alegra tu corazón No te lo vas a hacer Eso, eso Engachemos Las canciones para ustedes Cambia, cambia Cambia de vida, mi amor Con fuerza Con sabor y sentimiento, Santiago Lo sigue cantando todo el norte argentino Hoy lo canta la hoguera Arriba todo el verde No sé en dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando yo me siento liberado Tú pareces a mi lado Cambia de vida, no hazme morir Trata de hacerme un poco feliz No seas maldita y aprende a vivir Cambia de vida Cambia de vida, no hazme morir Se decidida, decide por ti Vive conmigo, no pasa de mí Cambia de vida Para las chicas de la filmación el saludo Cambia de vida, cambia de vida Si señor Para ustedes, para ustedes Suena Pablo Pobonza Hasta la grasa Está esa pista señores No cabe un alfiler hermano Pancho Así está Ya noche No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Hacer mi propia vida por ahí Y cuando yo me siento liberado No pareces a mi lado Cállate 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 Cambia de vida, no hazme morir Trata de hacerme un poco feliz No seas maldita y aprende a vivir Cambia de vida Cambia de vida, no hazme morir Se decidirá, decide por ti Vive conmigo, tú pasa de mí Cambia de vida Y que siga la jura Y que siga el baile Para que flote el zapo Vamos arriba, vamos A bailar, a bailar Que baile el presidente de las flores Vete hermano, vete Así se baila con Pablo Pogonza Así se baila Para la vida el saludo ¡Salita! ¡Eso! ¡Con sabor, con sabor! Las chicas solteras de esta noche ¡Baila, queru! ¡Oa! ¡Veta, veta, veta! El estilo de la fuerza Para ustedes, Pablo Pogonza Suena lo mejor, suena lo mejor Enganchamos, enganchamos, enganchamos Yo de fondo bailando en su lugar también ¡Esta, veta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué linda que está la noche, hermano! ¡Eso! Aguante los tomadores de vino, ché Para abajo, maestro ¡Salud, salud! ¡Feliz año! ¡Vete, Renzo y algo más! ¡Sonido norte, ché! ¡Vete, loca! ¡Baila, baila, baila la hoguera! ¡Como tiene que ser, como tiene que ser! ¡Buenísimo! ¡Dónde están los aplausos bien fuertes! ¡Espectacular! ¡Zapucay! ¡Arriba! ¡Me se escuche! Con sabor, con sabor Y mucho sentimiento Aquí está Pablo Pugonza Que sigue cantándole al amor Para todas las pequeñas y frágiles de esta noche ¡Con sentimiento! ¡Zo! ¡Suena! Le cantamos a las chicas Cántanos muchas, no sé, a ver Fuerte, fuerte Quiero saber cómo estás y dónde estás Quisiera ¡Vámonos las parvas! Si te acordaras más Hoy de mí Fuiste el primer amor en vivir Te enteras Ya nunca podré olvidarme de ti ¡Soy, soy, soy, soy! Debo hacerte una confesión Sincera Ya nunca podré olvidarme de ti ¡Ey, soy! Tan pequeña es ¡Nuevo! Tan frágil es ¡Sin ti lo sé! ¡Sin ti lo sé! ¡Yo ya no puedo vivir! ¡Escucha! Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Juro que no puedo vivir ¡Métalo! ¡Vamos, vamos! Con sentimiento, con sentimiento Santiago ¡Vamos a las flores! ¡Vamos a las flores! ¡Eso! Para el amigo Ale ¡Saludos! Saludos La gente de Tres Pozo Para vos, Ale querido ¡Ahí está! ¡Junta! ¡Vamos! ¡Arriba sus corazones! ¡Arriba sus tomadores! ¡Y! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y hay nada más que flote el Zambucay! ¡Veta Manzón! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos los chacos! ¡Era Faro, Ayer! ¡Veta no la floje, no la floje! ¡Aguante sus tomadores! ¡Ahí están los chacos! ¡Dios García, el saludo! ¡Esos grandes artistas que también van recorriendo todo Santiago para ustedes! ¡Vamos, Negros Manzillas, viejos nomás! ¡A la gente de Cantina! ¡En los vagos de la liga! ¡Entre salsa y Zarabí! ¡Sañarales y grupil mantendiendo vivió un toro! ¡Hasta que un día en mi moro, Escarciador y ligero Me metí por los cederos Hasta que al fin lo encontré Cerquita del Guales Valle Un grito le pegué Caray, toro que salió bien fuerte Como probando la suerte Mi frente le descargué A las paletas me la limé Le empecé a echar la prensa Sentía una alegría inmensa Al ver como derrotado El animal ya cansado se le aflojaba A las paletas Con la saca a las baratas Toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado Por el temor a tu juanda Hoy ha quedado en tu estampa Tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el aso Rendido de Bacidera Y donde está el sapo ¡Ay mamá! Y llegó Seón Paranjero Que alguna vez la asada Un toro pañero ¡Oh, qué bulla jova! ¡Vamos, vamos! Arriba, arriba Bailerí, vamos Se baila, se baila ¡Así, Santiago! ¡Así, Santiago! ¡Arriba, no más! Los changos Sonido enorme Charanta, chaco Que lo hemos adoptado En Santiago Les pero ya ¡Eso! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, Alejo! A bailar todos A bailar todos Y señor Bailamos, bailamos Hasta el amanecer Para todas La gordita La borró con tú Hacia en el fondo Hacia en el fondo Levantando la mano Otra vez Dice Sonido norte Cuenta los ventos De estancia Y de escosa Que sale cierta En un solo marotón Agarrar Entre al montón Una galleta collera Es seguro Y comprobar Que pronto Te acollarás Si la galleta Es crudona Te tocará Una rubiona Fila Pero Cucotuda En cambio Si es quemadita Ha de ser una negrita De esa bien Morrocotuda ¡Y arrimanos A buqueño Nomás! Dios ¡Qué linda fiesta Señores! Y que siga la cura Y que no se para de bailar Para que siga bailando Aguante, aguante, aguante Homera Hay que hacerse a tu ca Y nomás ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba Santiago Orestero ¡Junto! ¡Que tanto te quiero! ¡Eso! ¡No hay que perder el tiempo! ¡Eso! ¡Eso mi gente! ¡Eso! 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 yora! Lo– Aquí están Vamos Gauti El especial para nuestro amigo Panso, que canta, que canta y dice Parajuan Home Viral Viejo Jocándome en este mal, de indiferencia de tu mal, no quiero seguir No puedo, yo no puedo, pensando que la soledad es buena Sin saber amarte de cómo voy, perdona, si esto se terminó Ya me engañaste, tú me has fallado, tantos recuerdos Hoy olvidados, ya me engañaste y te he perdonado Solo que hoy, estás en mi pasado Pensando que la soledad es buena, sin saber amarte de cómo voy, perdona, si esto se terminó Ya me engañaste, tú me has fallado, tantos recuerdos Hoy olvidados, ya me engañaste y te he perdonado Solo que hoy, estás en mi pasado Solo consigo calmar mi cuerpo sintiendo sus manos El deseo en mí toma forma y explota en mi pasión La nostalgia que vive en mi pecho, estás llorando y otra vez me llama Estoy muriendo de amor por alguien que ya no me ama Nuestros sueños tirados en la casa, recados por el sueño Para Nino y su esposa Son recuerdos de amor que no pasan de una recordación Vamos Nino Su perfume aún vive conmigo en la sonera de nuestra cama Suponiendo de amor por alguien que ya no me ama Y ustedes cantan, a ver Es difícil así, sin tocarte a ti Y encontrar otro amor no consigo Es difícil así, tú tan lejos de mí Mi amor, si vuelves conmigo Vuelve, vuelve esta noche Es difícil mi amor, es difícil Nuestros sueños tirados en la casa, recados por el suelo Son recuerdos de amor que no pasan de una recordación En vivo Su perfume aún vive conmigo en la sonera de nuestra cama Estoy muriendo de amor por alguien que ya no me ama Para el hombre del chayero, acá, dale Dice Es difícil así, sin tocarte a ti Y encontrar otro amor no consigo Es difícil así, tú tan lejos de mí Y amándome si vuelves conmigo Y que siga, que siga, que siga Y que siga, que siga la juana A que rote el sapo caíno Eso, eso, eso Sonido de lo que... Me tiene pa' y yo me tiene Usted va a recitar ahora Para Luis Rueda y su novia Arriba los corazones sandiagueños, este Para el cadete de policía, Diego Diego Díaz En Santiago del Etero al llegar la tardecita Se oye un mensaje sincero De un corazón que palpita Chamamés y chacarera para gente bien sencilla Para alegrar la rueda Mate dulce con tortilla Llegue tranquilo nomás a cualquier rancho paisano Que seguro encontrará un matecito en la mano Esa costumbre criolla, ojalá que nunca muera Mate dulce con tortilla Chamamés y chacarera Arriba el sapo caíno, gente, vamos Eso, eso Mate dulce con la suegra Que viva la suegra Pero lejos Continuamos, continuamos Pobrenita de estos pagos Que va advirtiendo pasión Perdoname el destino de haber nacido en lo futuro Espérame a la vuelta que vendré con la ilusión De abrazarte fuertemente y entregarte mi calor No te dejaré mi dueña No te dejaré mi dueña Te cubriré con mi amor El camino es la casa De aquel que nació locutor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De viva el Chaco, señores! ¡Aguanta el charat! ¡Hé! Francisco Bravo Para la gente de Otumba Capitán de la Almamula ¡Eso ¡Vamos, Diego querido! ¡Vamos, Diego! ¿Qué pasa con la cerveza? ¡Venta, gringo! ¡Venta, busca una dama! ¡Abra la pista! ¡Que da petillo el pal! ¡Vamos, petillo! ¡Ahí está, ahí está! ¡El estilo de fuerza! ¡Pablo, por favor! ¡Saman ustedes! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va! 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 ¿Qué pasa con Adrián Moreno? ¡Ve llora el ojo al día! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Arriba, arriba! Con aprecio te dedico a vos, Juve Catar Porque le gusta a tu danzar A toda la mala del pago No sos pica para el trago Me gusta volcarle al pinto Con Evo Galgán, tu amigo Se habrá enchufado en la zona En la estancia, la querendona En la pista, el cardenal En la esperanza y el palenque Por paisanos que la vera Nadie te pudo igualar ¡Arriba a los apucayos! ¡Arriba a los apucayos! ¡Dale, dale, dale! ¡Para las chicas del quebrachal este! ¡Paola y Auri! ¡Leparte los chicos de boca del quebrachal este! ¿Dónde está la barra, quebrachal? ¡Vamos, vamos, vamos con ustedes! ¡Gracias por el aguante! ¡Vamos, chicos, arriba! ¡No, no, no! ¡Oh, por otra que va a ir a rindo! ¡Venta, venta! ¡Para René que le picó la vista! ¡Para mi amigo que se fue el morio! ¡Oh, Cachencho en mi pago era un chango, un lajero Entre cerveza y entre veros le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos por trabajo, por sustento Y nunca más Cachencho volvió a nuestro pago Porque fuiste un fanático del estilo caminante Pablo Pogonza al recordarte de mí, este chamamé A donde quiera que estés, ya podés ir pentejando Porque aquí te estoy nombrando ¡Francacencho de mi pago! ¡Samos, Caino! ¡Alejandro Díaz, la gente de Tres Pozos! ¡Besón! ¡Bueno! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Espectacular, señores! ¡Ahí está! Gracias por esos aplausos, gracias por bailar Y a los que están sentados también, por supuesto Gracias por el respeto Hoy en esta noche El amigo de Tres Pozos, Alejandro Ahí está, le mandamos un saludo grande No hace el aguante Hacia la manca el otro día Sí, señor Vamos a mandar un saludo de parte del gringo Para la tía Y la gente de Establecimiento del Zapo Bueno Ahí está De parte del gringo Un saludo Tengo que pagar lo que comí Así que por eso Lo tengo que saludar Ahí están los chagos Buenísimo, gracias Por el aguante Maestro Muchísimas gracias Bueno Vamos buscando despacito la parte final Ya se viene Dío García Nosotros dejamos Esta melodía Para todos los que están bailando enamorados Con mucho cariño Esto dice Recordando Canciones Que llegan al corazón El sonso de amor La forma Perdón, mi vida Voy a pedirte perdón esta noche Porque sigo, sigo Sigo extrañándote, mi amor A ver Perdón Por insistir En querer hablar contigo Dejaste claro Que tu amor ya no era el mío Que deberías estar que yo Ya te perdí Lo sé Pero no es fácil Desprender de tu cariño ¿Y qué? Realmente conformarme no he podido Últimamente he pensado mucho en ti Porocha Hoy Dame un espacio de tu tiempo solamente Quiero saber cómo has estado simplemente Aunque no quieras no saber nada de mí ¿Sabes qué? Perdón por no extrañarte Para Busca Para Busca Por recurrir a ti Para Busca Desde que no te tengo Es un muy feliz Perdón por no olvidarte Por extrañarte así Pero esto es tan intenso Que se llega a morir Arriba Así es Gracias Pablo Por gonza Gracias Los chacos de la hoguera Para ustedes muchachos Gracias por el aguante Aguanta el vino Y ahora Es donde se ha buscado Y ahora Nos vamos al descanso Un ratito venimos Se viene el rey de corazón A Diego García Sí Sí Se viene toda la banda Sí 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 Vamos, vamos Sí 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 Los chacos De Juventud Unida no era Venta, venta, venta La gente de San Lorenzo Arriba, loco, vamos San Lorenzo, la esperanza Y las hermosas chicas bonitas Que tienen Eso Arriba, Buenos Aires Arriba, Buenos Aires Vamos, Perú, viejo Vamos, se bajo, Campogallo Chupen, Quenu Aguante 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 Aguante, los fiores Vamos, vamos Aguante, Colón Más tarde Te quiero ver, hermano No te vas a poder armar, hermano Venga, Chapo Venga, Chapo Oh, Chama, a ver Oh, a tanta Los magos Que lo habrán tratado De la mejor manera Martincito Cuántos amigos Tiene por acá Eso Vamos, se juegue Dale, Martín Ahí va Qué gancho de capecha Y vamos al descanso Ya venimos Gracias, gracias Gracias Primera parte Luego volvemos Muchísimas gracias Ya se viene Diego García Gracias a todos Sonido Norte Un aplauso Bien fuerte Gracias a todos